El único objetivo que es propiciar, intentar crear esos espacios de ocio, de diversión de tiempo libre, que sean totalmente libres de agresiones sexuales, sexistas, LGTBI, fóbicas, esas agresiones que tienen su origen en esa discriminación, pues por razón del sexo, de la orientación o de la identidad de cada una de las personas. El Ayuntamiento, el Área de Igualdad, ha tenido una premisa básica a la hora de establecer este recurso y es querer dejarlo en manos de personal cualificado, personal experto, profesionales, que de alguna forma nos garanticen en parte esa información, concienciación, prevención y sensibilización social. Pero aparte, como ya explicaré más adelante, vamos a contar, como no, con el voluntariado linarense. La campaña se denomina, por un ocio seguro, diverso e igualitario, Linares, ciudad libre de agresiones. ¿Qué son los puntos violeta y los puntos diversidad? Bueno, estos son espacios útiles, básicamente, para la información, para la concienciación y sensibilización y, de alguna forma, la medida que podamos prevenir, como digo, estas conductas y estas violencias agresivas con estas fundamentaciones. Pero también se constituye como un foco importante para mostrar que la ciudadanía de Linares es una ciudad totalmente igualitaria, tolerante, respetuosa con las mujeres y con el colectivo LGTBIQA+. También, de esta manera, lo que podemos establecer un canal, ¿no?, mucho más accesible, mucho más rápido, para, en el caso de que hubiera algún conato o alguna incidencia en el recinto ferial, pues, se pudiera acceder de forma mucho más rápida a los recursos oportunos, que en este caso son los recursos policiales, y que se puedan activar los protocolos correspondientes. Y, bueno, si hiciese falta, pues, el sanitario y el judicial, ¿no?, en el caso de que fuera necesario. Y, de otra forma, también los puntos, pues, vienen a ser espacios para la prevención, ¿no?, y por eso será todo el material divulgativo que se elabora para tal fin. Sí que es verdad que tiene una serie de objetivos específicos. Es decir, la violencia de género existe, las conductas agresivas también existen, es una realidad social, hay que prevenirla y hay que corregirla, ¿no? De otra forma, también transmitimos un mensaje a la población más joven de que, precisamente, con esos valores de tolerancia y de respeto que es fundamental que se ejercen en estos espacios de ocio, de tiempo libre y de diversión, como en las ferias. Como digo, también es un recurso para, en un primer momento, tranquilizar, acoger a la víctima, y, como he dicho anteriormente, acompañarla a los recursos policiales oportunos. Para eso hay una plena coordinación con Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional, que, como digo yo, son los encargados de activar los correspondientes protocolos. Por otra parte, pues, se fomenta, como he dicho anteriormente, también esa prevención con la entrega del material, que allí va a estar estable y también se va a repartir a lo largo de todo el recinto ferial. ¿Qué empresa va a ser la encargada de gestionar este punto violeta y punto diversidad? Bueno, pues, como he dicho anteriormente, no hemos querido garantizar desde el área, pues, esa profesionalidad, esa cualificación del personal que la va a gestionar. Y, de nuevo, se hace una contratación externa que cae en manos de una empresa que se llama Ágora. Es una consultora especializada en formación en género y también formación en coeducación y políticas de igualdad. Vamos a contar con cuatro profesionales, dos en cada uno de los están, pero, por supuesto, también con el voluntariado linarensse. El voluntariado, pues, son todas aquellas personas que corresponden y que provienen de las distintas entidades, asociaciones y colectivos que, de alguna forma, son afines al área de igualdad del Ayuntamiento de Linares y que, bueno, que nos van durante todos estos días de feria, pues, de forma totalmente altruista, voluntaria, pues, van a colaborar, nos van a ayudar y nos van a prestar su solidaridad, pues, para difundir todo este material y, de la medida que ellos también puedan, pues, dar información, sobre todo, de dónde se ubican estos puntos de información. Como digo, son cuatro profesionales, dos chicas en cada uno de los están, con una amplia experiencia en la gestión de este tipo de recursos, con un amplio también currículum universitario que está disponible para quien quiera consultarlo en el área de igualdad. Y, bueno, pues, como digo, el voluntariado. Por lo tanto, me corresponde, como he dicho anteriormente, no sé si lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, dar la gracia a todas estas personas, a todas estas entidades, pero, sobre todo, a cada uno de los voluntarios y voluntarias que nos van a acompañar. En cuanto al desarrollo de la campaña, bueno, pues, se van a ubicar dos carpas a la entrada principal del recinto ferial por la calle Heriazos de la Virgen. Se colocará una carpa a cada uno de los lados del pórtico de la cabria. Se cambia, se hace inverso al año anterior, es decir, al lado izquierdo quedará punto violeta y al derecho diversidad. En cada uno de ellos habrá dos personas profesionales y el resto del voluntariado deambulará por todo el recinto ferial repartiendo todo el material. Se va a hacer en los días y en los horarios que nos ha orientado la propia consultora y también teniendo en cuenta la estadística y el balance de la gestión y del resultado que sostuvo en la edición anterior. Por tanto, va a ser desde el día 27 por la noche hasta el 31, en horario de noche, que iría desde las 9 y media hasta las 12 y media de la noche, y solamente el día grande, el día 28 de agosto, sí que se va a hacer también en el horario de mediodía, que sería desde las 1 hasta las 3 y media de la tarde. En total son 17 horas y media de recurso por cuatro personas, más todas las intervenciones y toda la colaboración que, como digo, va a hacer el voluntariado. Pues básicamente es eso, es un punto de información. Lo que nosotros vamos a hacer es intentar hacer una campaña que se lanza desde el área de igualdad para concienciar a la sociedad, para sensibilizarla y de alguna forma, por si podemos prevenir, pero en ningún momento se viene a suplir a ninguna fuerza ni cuerpo de seguridad del Estado, sino todo lo contrario. Hay una coordinación total para, en el caso de que hubiera algún conato, o alguna incidencia, pues el acceso fuese mucho más rápido y corresponde a ello reticular estos mecanismos. Todo este voluntariado ha tenido una formación previa, que tuvo lugar el pasado día 21 de agosto, en el Pósito, una formación a cargo de la propia consultora y que fue dirigida para el voluntariado para el personal que se designó por parte de Protección Civil, Policía Local y Policía Nacional, y también se le invitó a todas las casetas que quisieran mandar a algún representante de las que participan en la feria y que ya se han querido sumar a esta campaña. En cuanto a la difusión de la campaña, bueno, hemos querido hacer una campaña muy similar a la del año anterior, que fuera muy dinámica, muy positiva, muy colorida y especialmente dirigida a la población más joven. Va cargada de mensajes, sobre todo en la información, en el folleto informativo, de mensajes, de frases positivas, de frases esperanzadoras, porque sabemos, bueno, está demostrado que Linares es una ciudad tolerante, respetuosa e igualitaria. Está cargada no solamente de mensajes, sino también de teléfonos, teléfonos de atención primaria, es decir, el teléfono 028, 016, emergencia 112, el teléfono de la Junta 600, 900, perdón, 200, 999, así como todos los contactos de los recursos policiales existentes en la ciudad. Aparte, bueno, hemos querido darle también un poco más de publicidad a la campaña. Se han contratado la publicidad de lo que son los carteles informativos para las principales entradas y salidas de la ciudad de Linares, concretamente cuatro vallas publicitarias en las principales entradas y salidas, como digo, del municipio. También se va a hacer, bueno, se va a hacer también publicidad en cuñas radiofónicas. También habrá publicidad en el edificio de correos y, bueno, por supuesto, contamos con el apoyo. Siempre se ha contado, pero especialmente en campañas de feria, con el apoyo de los medios de comunicación aquí presentes, que, bueno, efectivamente ellos son los que le dan esa mayor difusión y que son los que realmente garantizan, en parte, la eficacia de esta campaña. Así que el agradecimiento también a todos estos medios para que, de alguna forma, se han sumado a la campaña. ¿Cómo se va a hacer? Pues difusión del material divulgativo. Básicamente va a ser cartelería en dos formatos. Un formato un poco más grande, 50 por 70, para el recinto ferial, y otro formato de tamaño Lina 3, que se repartirá. Son tres carteles, estos dos que hay aquí y uno que es un híbrido de las dos campañas. Se repartirá en los organismos, instituciones, edificios que sean un poco afín al Ayuntamiento de Linares. Y también, pues, por todo el comercio y la hostelería linariense. Concretamente, como digo, son esa cartelería, estos dos roll-up de 85 por 200 centímetros cada uno, identificativos de la campaña. Se van a repartir 2.000 folletos informativos que son desplegables en A7, 6 espacios y 12 caras. Ahí es donde va toda la información, bueno, temas como su misión química, cómo se debe actuar, cómo se debe hacer una primera atención sanitaria cuando lleguen al hospital, en fin. Se van a dar también unos vasos que se repartirán por las casetas y, bueno, también llevan las dos campañas y algunas frases, también algunos mensajes, pues, bueno, identificativos del mensaje que queremos transmitir, ¿no? Los lanyards también para casetas y, bueno, para aportar, también se dará toda esta información. Los faldones de las dos campañas y luego estarán unas camisetas para el personal profesional de cada uno de los stands y el voluntariado irá identificado con unos chalecos, bueno, muy similares a los que lleva Policía Local, en Tunos Malva, que va perfectamente identificada el eslogan de la campaña en la parte trasera y van identificados como voluntarios de feria, a fin de que sean fácilmente reconocidos por todas las personas que podamos estar por el recinto ferial, pero, fundamentalmente, que sean identificados rápidamente por la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y por nuestra Policía Local. También las carpas, que se mantienen las del año anterior. Sí, pues, la campaña constituye esto. Como digo, nosotros, es una campaña que lanza un área de igualdad, bueno, pues, porque lo hacemos, porque queremos dar cumplimiento a una normativa y a una legislación vigente, pero, sobre todo, porque hay un compromiso moral del ayuntamiento para, bueno, la medida que se pueda, ¿no? Cada uno en su justa medida puede intentar, si se puede concienciar y educar socialmente en este tema, pues, ya nos daríamos por satisfecho, pero el objetivo último de nuestra campaña es, precisamente, que sea una feria totalmente segura, diversa, igualitaria y, por supuesto, que esté libre de todo tipo de agresiones y todo tipo de violencia sexista, sexual o LGTB-fóbica. Así que, sí, además dejo mucho ítem que está disponible en el área de igualdad, para la persona que quiera, o lo podemos hacer incluso público, y no hubo ningún tipo de incidencia. O sea, lo que sí, bueno, la afluencia de público a un u otro punto, la edad media, el tipo de preguntas que hacían, sí que es verdad que todo el material divulgativo que se da no se da de forma altruista, es decir, no vas, te dan… No, no, todo ello lleva un proceso de explicativo y, bueno, pues, no sabemos si de alguna forma podemos corregir algo, porque lo mismo una persona que es agresiva, pues, va a ser agresiva por muchas cosas que se le digan. Pero, no sé, puede ser que en algún momento alguna de estas explicaciones que dan este personal, que para eso está cualificado, pues, sea efectiva, ¿no? Y eso, pues, sería el éxito de la campaña. Mantenemos los mismos. Quisiéramos haber tenido algún espacio más, pero no ha sido posible, pero sí mantenemos los mismos y, sobre todo, también dotamos lo que son a personas que tienen poca capacidad y, sobre todo, que ayudan lo que es para afinar la sociedad a la hora de vigilar lo que son estos vehículos.